Y ahora le comento, ve usted lo que pasó, algo sorprendente a mí me parece, resulta que hay un diputado que quería sanitizar el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, donde ya se dieron tres casos, tres de coronavirus covid diecinueve, pero ¿Qué cree usted? El alcalde de Cuernavaca, por lo menos eso dice él, se lo impidió, y ayer ya enojado, pues dijo, oiga señor alcalde, atienda al mercado que ya hay tres casos de coronavirus, y además atienda también a toda la gente de Cuernavaca, eso dijo el diputado José Casas González, quien cuestionó el abandono, así lo llamó, del mercado Adolfo López Mateos, donde ya se dieron estos tres casos de covid diecinueve, dijo que le prohibieron sanitizar este centro comercial, y pues ahí están las consecuencias, llamó al alcalde a dejar de ser soberbio, y trabajar coordinadamente con los diferentes sectores de la sociedad, para frenar el contagio en Cuernavaca, así como para brindar apoyos alimenticios, y económicos, a los habitantes de la capital del estado.